Música Amigos, que gusto nuevamente estar con ustedes y en esta ocasión tenemos a un invitado especial que es el señor concejal Alex Valladares, él es integrante de la Comisión de Salud y Deportes también está en la Comisión de Turismo y naturalmente también es parte del Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores con él vamos a dialogar respecto a su accionar dentro de cada una de estas comisiones vamos a conocer un poquito de su trabajo y qué ordenanzas están trabajando en cada una de estas comisiones bienvenido a la audiencia de Geraldo, coméntenos cuál es su accionar en estas comisiones Bueno, muy buenos días, que gusto saludarles el trabajo a veces que es desconocido por la ciudadanía por el difícil entendimiento de qué hace un concejal hace que de pronto no se tenga ese conocimiento vasto sobre qué hacemos como tales, ¿no es cierto? pero dentro de las comisiones debo informar, por ejemplo, que justo esta semana, el día martes se tuvo ya como efectiva la ordenanza que propuse ya hace unos meses atrás respecto a los incentivos deportivos para los medallistas que lo hagan o que ganen medallas en Juegos Nacionales, en Juegos Olímpicos, Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos y la idea es de que todos estos chicos, todos estos deportistas, élites, que pertenecen a estos deportes de ciclo olímpico, eso hay que hacer muy claro, ganen medallas a nivel internacional como por ejemplo, Ana Paula López, que es una de las ganadoras del año anterior medalla de oro en Panamericanos de BMX se implementó esta ordenanza y el día martes se aprobó ya ese incentivo de aproximadamente 2.700 dólares por la medalla de oro ganada en este campeonato panamericano entonces eso ya es uno de los resultados que ha dado la ordenanza que impulsamos como Alex Valladares y la Comisión de Deportes respecto a los incentivos deportivos y así hemos venido trabajando en otras áreas, por ejemplo, no soy presidente de la Comisión de Turismo pero en esta Comisión estamos tratando en estos momentos la reforma, la adecuación de mejoras de la cooperación internacional que puede tener el municipio respecto a estos bienes, estos recursos económicos que pueden venir de organismos internacionales creo que es importante porque hemos visto una falencia desde administraciones anteriores no desde la actual solamente, en que la cooperación internacional ha estado relegada y nosotros vemos como organismos internacionales cuando ven ciertos proyectos interesantes, disruptivos o que vienen en beneficio en varios aspectos, es necesario impulsarlos pero ha habido una debilidad y por eso es que se ha creído por parte de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional fortalecer o fomentar esta ordenanza de mejora de la cooperación internacional respecto al municipio de Ambán Sería con cooperación internacional el tema de captación de recursos no reembolsables, reembolsables ¿Cómo sería la mecánica? Exactamente son los no reembolsables, los de asistencia técnica también respecto a la cooperación internacional, ¿no es cierto? Como hemos dicho hay una falencia también, no hay una unidad clara administrativa que maneje, que direccione la cooperación internacional y por eso se están buscando estos mecanismos de mejora para que recursos que vienen del extranjero también sean canalizados de la mejor manera para que el municipio pueda invertir en temas sociales de desarrollo, deportivos también podría hacerlo porque no en nuestra ciudad de Ambato, de acuerdo a la cooperación internacional que se vaya adjuntando ¿Hay tal vez otras ordenanzas que están en el tapete y que de pronto las va a impulsar en estos meses? Bueno, debo informarles también y todos saben que de acuerdo a la ley urgente en materia económica que presentó en diciembre el presidente de la república obligó a todos los municipios de Ambato presentar la ordenanza de remisión de intereses y multas de los impuestos tributarios, digámoslo así y en ese sentido mi aporte como Alex Valladares fue en dividir en dos cuerpos legales ¿Por qué? Porque desde la administración municipal se planteaba que un solo cuerpo legal esté en la remisión de intereses y multas tanto de los tributarios como no tributarios para mi modo de ver eso no correspondía, era ilegal, era inconstitucional porque no contaba dentro del aspecto que, el ámbito que determinaba la ley de economía urgente y por eso es que presentamos las observaciones quienes fueron acogidas por parte de la administración y por voto, por mayoría de votos fue aprobada este proyecto de ordenanza con las observaciones que Alex Valladares las realizó esto quiere decir que hemos venido siendo oposición de la administración, sí pero no oponiéndonos por oponer cuando hemos tenido la oportunidad de respaldar en varios proyectos como por ejemplo el incremento del presupuesto para seguridad del Cantón Ambato hemos votado a favor, porque vemos que eso garantiza o trata de garantizar la seguridad de los ciudadanos dambateños y cuando hemos tenido que ser críticos, lo hemos hecho pero con total responsabilidad, insisto, no oponernos sin fundamento y en esta oposición salió el tema de la remisión de intereses no nos oponíamos a la ordenanza, sino nos oponíamos del cómo se lo quería hacer se entendió, dimos nuestras observaciones y salió una norma que va a beneficiar a todos los dambateños ¿En qué puntos específicamente nos beneficiaría a los dambateños? Fundamentalmente las personas que están o han venido durante varios periodos ya con multas por cualquier circunstancia que haya sido por alguna circunstancia que no pagó el impuesto predial, por ejemplo en donde se trata de una u otra manera bajar un poco las tensiones del estrés económico que se ha tenido desde la pandemia por ejemplo, de varios ciudadanos ecuatorianos, dambateños y que esto trata de aliviar un poco el bolsillo de los ciudadanos pero también, de una u otra manera, el municipio recuperar el capital está bien, los intereses se los condonan pero de otra manera el ciudadano va a pagar el capital y eso también beneficiará a las arcas del estado municipal digamoslo así, y que también se transmitirá probablemente en obras entonces, todo eso se remitirá a los intereses se evitará, se condonará a las deudas de los ciudadanos pero el capital que ha estado deudando tendrán que hacerlo, tendrán que pagarlo entonces, es el ganar y ganar el ciudadano se aliviará un poco con los intereses que esto ha causado pero también el municipio recuperará esa cartera vencida que beneficiará directamente a los dambateños ¿Cuándo se pondría en vigencia esta ordenanza? Ya, nosotros la aprobamos hace 15 días y estamos a la espera ya del registro oficial en donde ya entra directamente en vigencia Sería entonces más o menos para el próximo mes A veces ha habido ordenanzas que en 3 días estén en el registro oficial a veces una semana, 15 días esperemos que ya inmediatamente salga en el registro oficial, sea publicado los ciudadanos se beneficien inmediatamente Perfecto, ahora cambiando de tema sobre el tema del comité permanente es importante hacer una evaluación un balance, cuáles fueron las fortalezas en este año muy atípico realmente todos sabemos por el tema de seguridad que fue una situación que el gobierno tuvo que tomar las medidas respectivas a nivel nacional entonces ambato pues obviamente no podía hacer la excepción y se han trasladado un poco las fiestas se movieron de fechas ¿Qué podríamos decir de estas fiestas de la fruta de las flores, sus fortalezas y cuáles serían los puntos importantes a tomarlos para fortalecer estas fiestas para el próximo año? Bueno, hay que ser muy claros hemos vivido momentos muy difíciles del tema del crimen organizado la delincuencia y obviamente el gobierno nacional tenía que tomar decisiones y una de ellas fue declarar el estado de excepción y creo que si no es del 100% de los ecuatorianos un 90% apoyábamos esta medida porque se evidenció que el anterior gobierno no quiso hacerlo porque no tenía la capacidad y este gobierno lo hizo hasta ahí todo claro creo yo y todos lo respaldábamos después hubo un desfase ¿qué hace? hay que decirlo críticas y autocríticas hubo un desfase por parte del gobierno nacional y las autoridades gubernamentales de la provincia por un lado se decía que Ambato ya tenía un semáforo en verde digámoslo así pero acá las autoridades de la provincia dijeron que no podemos organizar ningún evento entonces eso contravino o puso en ascuas al comité permanente porque mientras de lo nacional daban cierta luz verde a quien las autoridades locales decían no vamos a dar ningún tipo de autorización esto causó un desfase y obviamente el comité permanente a diferencia de los otros cantones donde se organizan fiestas es un comité permanente que necesita sesionar para tomar decisiones y claro con esta discrepancia que hubo entre lo uno y lo otro no se pudo hacer las fiestas en el momento que se tenía que hacerlo vamos trasladándonos y dentro de los puntos positivos que la gente ha dicho es que no se jugó con espumante entonces muchos años han pasado yo recuerdo en la época de intendente de policía de Tunguragua 2011, 2012 esa problemática ya venía desde hace mucho tiempo atrás y que no se ha podido erradicar porque es muy difícil porque el festejar nuestras fiestas de las frutas y de las flores más allá que digamos que aquí no se juega carnaval estamos viviéndolas en pleno carnaval y se hace difícil el controlar recuerdo como intendente una vez decomisamos aproximadamente 15 mil espumantes frascos de espumantes pero en el mercado dijeron aproximadamente que existieron 60 mil o 70 mil y este año como nunca no hubo no hubo pero porque claro no estuvimos en la fecha de carnaval entonces eso creo que es un punto positivo que mucha de la gente lo vio de buena manera claro vienen los otros el balance que se tiene que hacer creo que la próxima semana tendremos una sesión del comité permanente es analizar de cómo afectó al sector turístico al sector hotelero al sector gastronómico de Ambato porque claro el tener el el feriado de carnaval hace que varios turistas a nivel nacional a nivel internacional vengan a nuestras fiestas también y claro en el número probablemente se redujo y la actividad económica o esas ganancias que de una u otra manera podían haber tenido el sector turístico hoy se redujo pero eso tendríamos que analizarlo con el sector privado obviamente y saber qué es lo que pasó de ahí creo que las fiestas de nuestra ciudad se llenaron de alegría hemos visto que un desfile muy bonito tenemos una ronda natural que a veces me dijeron las personas que pudieron asistir y no lo pudo hacer existieron más personas que en el desfile decían algunos eso hace ver de que también el tipo de de fiestas patrimoniales como es nuestras fiestas de Ambato hace que el ambateño se motive se alegre se manifieste de una u otra manera para continuar con ese legado histórico que tenemos lo criticable probablemente y aquí si debo llamar a una convocatoria pública a los ciudadanos nosotros tenemos un evento muy arregado de los ambateños que es la elección de nuestra reina si existe un poco de polémica en relación a ese tema más allá de que unos pueden estar a favor o en contra de que se dé la elección de la reina debemos entender que ahí están nuestras ambateñas nuestras mujeres ambateñas y que son de una u otra manera personajes públicos que no deben llevar o no deben no deben llevar en esos hombros esas críticas tan fuertes que se llevó yo por cuestiones académicas no estuve en la ciudad de Ambato me desconecté de redes sociales por dos horas aproximadamente y cuando me activé para saber cuál fue el resultado vi que se incendió Ambato en redes sociales por eso yo quiero convocar a todos los ciudadanos a mantenernos en nuestras costumbres arraigadas como nuestra elección de la reina nuestras fiestas de las frutas y las flores nuestra actividad patrimonial pero dejemos a un lado de pronto esos revanchismos de esas iras que de pronto te podemos tener ante una u otra candidata porque son mujeres nuestras ambateñas que de una u otra manera nos van a representar a nosotros mismos entonces si convoco a esa tranquilidad serenidad que para próximas elecciones no convoquemos a través de la ira sino más bien a través de la altivez ambateña a través de esa solidaridad que podemos tener los ambateños algo que ha llamado también la atención de manera positiva es el hecho de que en esta ocasión tuvimos 12 candidatas algo realmente impresionante 12 candidatas y cada una de ellas estuvo auspiciada por varias firmas eso significa que existe una predisposición de la empresa pública y la empresa privada para ser partícipes de esta feria claro que ha sido un año como decimos atípico pero sin embargo se nota que existe la buena voluntad de la gente por apoyar este tipo de eventos que reactiva la economía ahí es uno de los puntos donde se evidencia que la gente la empresa privada estaba ávida de festejar nuestras fiestas ¿no es cierto? y también llamar al ciudadano ambateño que vivamos esas fiestas como lo que somos solidarios como somos altivos valientes como dice nuestra canción y en ese sentido sí ver un futuro nuestras fiestas que esperemos el tema de seguridad vaya mejorando en nuestra ciudad se den como se tengan que dar no sean atípicas como se lo han venido realizando desde la pandemia hemos tenido varios golpes y que el sector turístico hotelero el sector productivo económico de Ambato tenga mayores réditos en nuestras fiestas que eso es lo que beneficia también a nuestros ambateños ahora finalmente cuando se ha dado el tema de las fiestas de Ambato en años anteriores naturalmente siempre el turista como que copa mucho primero Baños y luego pues este rebote que están aquí en nuestra ciudad para el tema de las fiestas como fortalecer el tema turístico y que realmente el turismo se quede en Ambato porque Ambato tiene una serie digamos de atractivos las quintas una serie de situaciones la gastronomía mismo y en fin pero como lograr que se quede aquí el turista naturalmente Baños es muy importante y lo ha sido y lo seguirá siendo pero a más de Baños también que se cope Ambato aquí creo que va a ser necesario tener una visión de autoridad visión de ciudad hacia donde queremos ir yo soy parte de la comisión de deportes como lo decía y por qué no tener Ambato como la capital del deporte del Ecuador solo por poner un ejemplo en donde aquí en Ambato tengamos infraestructura deportiva tenemos una campeona de nueve años de BMX y no tenemos una pista pública adecuada para hacer o albergar campeonatos sudamericanos panamericanos o mundiales eso nos pondría en otro sitial en la palestra pública de ser Ambato una ciudad deportiva y que albergue este tipo de eventos entonces ahí empezamos ya no es solo el deporte venimos de una actividad turística una actividad económica que vienen los turistas de acá para observar a nosotros los ambateños con esa infraestructura que tenemos y eso por poner un ejemplo podemos ser la capital de la cultura por qué no pensar en Ambato la capital de la moda por ejemplo tenemos aquí textileros tenemos el tema de los zapatos tenemos varios aspectos que a Ambato le podrían posicionar pero no hemos visto por ejemplo un desfile de modas de carácter internacional que vengan las marcas mundiales y posicionar a Ambato desde ese punto de vista entonces todo eso también depende de la visión con la que se quiere desarrollar la ciudad y en ese sentido Ambato obviamente una ciudad muy linda muy patrimonial muy arraigada en nosotros pero si no le hace falta se despegue y creo que ahí están varias alternativas desde el deporte desde la cultura en donde podríamos ir posicionando que Ambato no sea solamente una ciudad de paso sino una ciudad en donde la gente quiera quedarse por mucho más tiempo muchísimas gracias muchas de esas ideas amigos pues el tiempo es corto igual al aire pero estaremos en una próxima oportunidad con un nuevo invitado le agradecemos a usted por su tiempo y por esas valiosas ideas y su accionar dentro del municipio muchísimas gracias será hasta una próxima oportunidad